Luego de que alumnos del CBT-111 en Cancún denunciaran a través de las redes sociales el mal estado de los alimentos que ofrecen en las tiendas escolares, la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, o PEPRIS, clausuró los espacios. El Centro de Estudios de Nivel Medio Superior cuenta con dos tiendas escolares, las cuales fueron clausuradas, pues a través de videos y fotos de diversas cuentas de redes sociales se difundió que una de las cooperativas estaba vendiendo alimentos en condiciones no higiénicas, pues en una de las instantáneas se podía observar el pan de una hamburguesa, así como gelatinas que estaban en exhibición que tenían moho. Ante ello, las autoridades de sanidad del estado tuvieron que intervenir y acudir al centro de estudios y optar por retirar los alimentos que se encontraban en mal estado, además de suspender las labores de las dos cooperativas como parte de salvaguardar la salud de la comunidad estudiantil, docente y administrativos. Para más información visítanos en nuestra página web www.24horasqro.mx